Bueno, lo que queremos informar es que con un procedimiento regresó la policía luego de que el personal no suficial mayor retirado de la policía que circunstancialmente viajaba desde Formosa de Corruta 11 en el sentido de Orinda, digamos, a la altura aproximada de 1.202 detiene su marcha y a la derecha de la ruta marcha, principalmente en el sector izquierdo y puede observar una cierta cantidad de bultos antes de esta situación, como será el personal retirado de la policía que tiene su jefe natural, digamos, dentro de nuestra estructura avisa a ese jefe natural y de ahí este oficial superior en conocimiento da intervención de forma inmediata al departamento de la Dirección de Drogas Peligrosas esto fue alrededor de las 15 horas inmediatamente después el personal policial, nosotros de la Dirección de Drogas Peligrosas se constituye de manera inmediata el lugar y realiza un trastrillaje en el sector y al realizar este trastrillaje puede observar, ¿no es cierto?, entre las malezas la cantidad de 23 bultos, 23 cajas bueno, de esto se dio inmediatamente intervención y aviso a la fiscal federal de turno quien ante esta situación y por razones de seguridad ordenó, dispuso que se traslade con la premura del caso y con la seguridad correspondiente, ¿no es cierto?, hasta la base de la policía para realizar el procedimiento ¿Cuántos panes hay? bueno, se está contabilizando pero le podemos adelantar que alrededor de 1.000 panes es lo que se está terminando de contar y tendría un valor aproximado de 10.000 millones de pesos ¿A la altura de qué riacho o qué localidad más o menos fue este allá? Tendiendo para Clorinda sería cerca del riacho de Pelagá la altura es 1.202 aproximadamente ¿Esto es cercanía a Huacolet? así es, así es, se tenía huacolet entonces en ese sector es donde su oficial puede observar esos bultos y bueno, inmediatamente alerta a la policía, ¿no es cierto?, y en ese sentido la dirección de Dora Peligrosa, que es el mismo, la estructura nuestra, ¿no es cierto?, que interviene en estos casos de manera urgente, tomó las revisiones del caso y se constituyó el lugar ¿Hay detenidos? No, no, no tenemos detenidos Sí, del secuestro, no sé si como lo pueden observar y ya está en conocimiento, como dije, la Fiscalía Federal de turno y se dispuso, ¿no es cierto?, que se trae acá con la seguridad del caso ¿Este es el cargamento más grande que se encontró en el año? En el presente año sí podemos decir, hasta ahora, hasta el momento es el cargamento más importante ¿Cómo continuará el proceso investigativo para dar con los verdaderos autores de este hecho? Bueno, las tareas investigativas van a tener la dirección, ¿no es cierto?, de la Fiscalía Federal de turno y por supuesto el personal policial, bajo la dirección de la Fiscalía, va a realizar la diligencia que justamente la Fiscalía disponga, ¿no es cierto?, en ese sentido y ya para eso está el director de Dora Peligrosa, que es el que está en contacto permanente y directo con la directora del procedimiento ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuántos kilómetros?